¡Muy buenas chicos! Este es el último vídeo del año de Dragon Sun, así que bueno, pues he hecho un vídeo tranquilito, simplemente completando las misiones, porque bueno, pues se nos viene un año encima, que esperemos que venga con la actualización, que venga con todo lo nuevo y que podamos comentar muchas cositas nuevas. Me dejasteis un montonazo de comentarios, he intentado meterlos como he podido, ¿vale? Porque hay un huevo, os lo agradezco un montón y bueno, aunque haré un vídeo un poco ya haciendo resumen del año, etc, etc, simplemente agradeceros a todos los que estéis ahí y que podéis hacer que esto sea posible, porque a fin de cuentas sin audiencia no hay vídeos y si no hay vídeos, pues yo no sé, no estaría aquí, así que os lo agradezco un montonazo. Y nada, como esto se va a publicar dentro del 2017, pues simplemente para cuando entréis al 2018, feliz año y todo ese tipo de cosas, que lo paséis muy bien, que los que podéis os emborrachéis muchísimo, que os lo paséis de puta madre y que estéis con quien queráis en el día de hoy. Así que nos vemos. ¡Chao, chao! Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde Drakensan. He grabado un poquito antes, ¿vale? Pero estaba como un poco empanado, entonces me ha salido una cosa bastante extraña, así que he decidido coger cortarlo y empezar de nuevo, que era bastante más sencillo. He completado un trocito únicamente de lo que es la misión, le entregué a Soraya, bueno, sabéis que maté al explorador puntiagudo este que había por aquí, el arenisco, y bueno, pues me quedaba entregárselo a Soraya. Se lo he entregado y he hecho la defensa de lo que es este área, ¿vale? Entonces, cosas importantes, ¿vale? Hay una duda, bueno, una duda, más que una duda fue un comentario que me hicisteis respecto a lo que era el tema de la singularidad, ¿vale? Os voy a explicar muy rápido esto, porque es que resulta que dice, crea una singularidad espaciotemporal durante 8 segundos que ralentiza hasta un 95% a todos los enemigos en un radio de 4,3 metros y reduce en un 50% su velocidad de ataque y hasta un 85% sus valores de armadura y todas sus resistencias, ¿vale? Esto es la primera parte, pero es que luego después yo tengo puesto lo que es la singularidad para utilizarla de otra forma. Esto digamos que está hecho para en un momento dado coger y lanzar la singularidad allá donde estén los enemigos. De esta forma, los enemigos que pasan por aquí, pues se reducen su velocidad y se les reduce su armadura, ¿vale? Cuanto más cerca estén del centro, mayores son los efectos que se están, por ejemplo, por el bordecito exterior. Pero es que lo que ocurre, que si os habéis fijado en los vídeos, yo normalmente lo utilizo lanzándomelo encima de mí y eso es porque yo tengo puesto, aparte, lo del tema de sincronicidad, ¿vale? Que es la segunda, creo, de las habilidades. ¿La segunda o la primera? No, la última, sincronicidad. Joder, pensaba que era la primera. Bueno, el caso es que sincronicidad lo que hace es que mientras estés en la singularidad, es decir, si te la echas encima de ti, se reducen los tiempos de recarga activos de tus habilidades. Eso a mí en un momento dado me permite poder utilizar la aniquilación dos veces o utilizar el guardián dos veces, ¿vale? Entonces, para mí, pues eso, evidentemente, es bien que te cagas porque cojo, lanzo lo que es la singularidad, lanzo una aniquilación en ese momento y luego después dejo que se recargue. En el momento en el que se va la singularidad puedo volver a lanzar otro guardián y puedo volver a lanzar otra aniquilación, ¿vale? Entonces, es un poco como lo utilizo yo porque, como sabéis, los efectos de la singularidad no afectan a los bosses. Entonces, dependiendo de lo que estemos atacando, normalmente la singularidad me la suelo lanzar yo para poder tener dos aniquilaciones seguidas, ¿vale? Lo cual es bien. Dicho esto, había que hablar con este hombre. Me ha salido el texto, pero se ha quitado, ¿vale? Bueno, hemos hecho la defensa de esta zona que, bueno, pues Soraya nos mandaba a reparar estas barricadas y hacer una defensa, ¿vale? No tenía nada más eso. Ha sido algo bastante rápido. Y estamos pendientes de conseguir una joya para lo que es el tema de la lámpara, ¿vale? Porque la lámpara ya la tenemos completa. He organizado un poco esto. Un poco, hasta cierto punto. ¿Dónde huevos está? No, le he dado la lámpara directamente a ella. Vale, no hay problema. Pues se la he dado. Ahora lo vemos. Ay. Ya corre. Tengo puesto esto, por cierto, que lo tengo todavía puesto con lo de la velocidad. Nos lo vamos a quitar de aquí. Y vamos a ir metiéndole ya un poquito a esto. Vale, no necesito tampoco tanta vida. ¿Otro ataque? Ah, habéis encontrado todas las notas de la visa. Hola, ya me había dado cuenta de que faltaba una al leer la que trajisteis. A ver qué tenemos aquí. Una roca parecida a una lechuza, el símbolo de nuestra quinza. De nuestra quinza. Pero el sultán le ocultó secretos. Quinza es el nombre del bicho ese. Solo soy una lechuza grande como una roca y está en el valle. Le hicieron hace mucho tiempo, pero es de piedra normal. Id a echar un vistazo, tal vez encontréis una gema que encaje. Vale. Esto va a ser la parte de abajo del todo, ¿no? Entiendo. Voy a pegar un traguito al café. Funde 18 objetos. Esto es bien. Y un puntito más de sabiduría. Ya nos queda menos para conseguir completarla entera. Vamos para allá. A ver qué tal. Creo que tengo que ir al valle, ¿no? Es el valle puntiagudo. Será la zona de abajo del todo. Esa que os dije que había como una especie de altar y todo eso. Así que lo más seguro es que sea allí. Vamos a ver. Y ahora tengo una secundaria con este hombre. Mira, sí, es lo de abajo. De los altares esos. Daimini, necesito vuestra ayuda otra vez. El enemigo nos ataca una vez más y necesitamos todos los refuerzos que podamos reunir. Prestadnos vuestra fuerza, por favor. ¿Os ha gustado cómo he jugado con su mente primitiva? No sé dónde está. Ahí. Vamos a matar a eso. Vale. Hay que defender a... A Gael. Defender a Gael. Dejad de dispararle a Gael, anda. Dejad de dispararlo, agua a Gael. A ver. Y este por aquí. Estoy poniendo eso por ahí. Bueno, estas misiones en general son bastante sencillotas, ¿no? Afortunadamente. No se están poniendo tampoco ninguna misión excesivamente compleja. Estoy poniendo esto. Como veis ahora, lo que es el guardián, pues se recarga mucho más rápido. No lo he utilizado para lo de la aniquilación. Pero bueno, es que en general creo que para esta no me va a hacer falta tampoco excesiva aniquilación. Porque bueno, pues es sencillota, como te digo, la misión. Oh no, se han llevado algunas de nuestras cajas de suministros. Yo no puedo irme de aquí, así que necesito que las recuperéis. Ah, y tratad de conseguir escamas de invasores enmascarados. Nos servirán para improvisar armaduras. Vale, ok. Bueno, pues como nunca, misiones de estas de farmeo. Cosa que no me he esperado. Nah, es normal. A ver, el juego este está un poco pensado para eso. Así que habrá que quererlo así. Ayer cuando vimos el trailer de Lineage. Bueno, lo que se supone que va a ser Lineage 3. Ahora que han sacado la versión móvil y tal. Espérate que me están tupiendo. Amigo. Venga, que para allá eso. Y ahora mirad como recargan la aniquilación, ¿vale? O sea, al final está pensado para eso. Entra eso de ahí. Y tengo prácticamente en breves otra aniquilación ya. Que va a ir a parar a la señora de esa majada ahí abajo. Vale, con eso creo que ya tengo todos los regalos. O debería de tenerlos. Venga. Cuarina. Ahí estaría. Maravito pendo. Creo que no ha muerto. Creo que ahora tiene que salir la otra o no. No lo sé. Escamas. Ah, vale. Ya me están empezando a dar las escamas también. Bueno, pues entonces esto va a tener aquí para rato. Vale. Voy a intentar quitar esto. Escamas de invasor. Escamas de invasor. Bueno, estas misiones son un poco así. Hay un Berhad. Bienvenido. A ver. Como os digo, la verdad es que lo del tema de las suscripciones está yendo bastante, bastante bien. Está creciendo mucho. Y lo cual se agradece. Vale. Una trampa. No sé si las estoy poniendo o las estoy retirando. La verdad es que no lo sé exactamente. Y gemas me da la sensación como que... No sé. A lo mejor es porque nunca he farmeado en exceso. Me he dedicado a hacer las misiones o lo que sea. Pero me da la sensación como que gemas caen muchas. No sé. A lo mejor es cosa mía. Pero creo que han aumentado el índice. Vale. Lo que estoy haciendo es poner la carne del arenisco ahí. Que eso es para lo de la misión de los escorpiones. Si mal no recuerdo. Porque había que ponerle una trampa a la reina escorpión o no sé qué mierdas. Eso fue de hace un par de capítulos. Vale. Ya están preparadas todas las trampas. Ahora vamos a venir para acá. He encontrado la gran lechuza de piedra. Aquí hay muchas lechuzas de piedra, de hecho. Hostia. Esta es la señora lechuza de precia. Siento la magia de la lámpara que se envuelve. Soy digno de escuchar mis palabras. Pero para entrar también hay que tener la fuerza y el intelecto. Mostradme vuestro poder al enfrentar a los enemigos. Vale. Ok. Vamos a coger esto. Y ahora ya... O sea, ¿por aquí hay una entrada o algo así? ¿Hay un mapa oculto? ¿Qué tengo que hacer? Consigue 10 máscaras de invasores enmascarados en el Valle Puntiagudo. Ok. El guerrero de 15 ha caído. ¿Y cuáles son los enmascarados? Estos son arqueros de 15 ha caído. Este es el invasor enmascarado. Ok. Vale, pero no me ha dado nada. Lo cual no es bien. Ahí vas. Vale. Fijaos que prácticamente me recarga la singularidad al completo. O sea, la singularidad. La aniquilación al completo. Tengo que conseguir 10. Llevo una. Buen rate. Buen rate, amigo. Me gusta. Esto me siguen recordando a los Starseed Troopers, tío. Pero muy fuerte, además. Dos bicharracos esos. Vale. Limpiemos, pues. ¿Veis? Otra gema. Yo no sé cuántas me caen a lo largo de un capítulo. Sí que es cierto que a ver que me caen de las que, entre comillas, menos interesantes son, ¿no? Pero que me caen un huevo, básicamente. Y eso es bueno. A ver, evidentemente. Vamos a ver. Esto me imagino que será la del escorpión ese, ¿no? Ah, no. Es Yulop. Ah, vale. Para entregarle lo de los regalos. Las piedras. Vale. Toma, las piedras. Cuando meter a este pequeño Yulop en arena, ¿no es como decir algo sobre vieja bruja? Ja, ja. Como tío Yulop al hablar de suegra. ¿Podré ir a ver? Vale. ¿Qué podemos ir a ver? Encuentra a la suegra. Hostia. ¿What? Ahí está la suegra. Venga. Como de tal forma tengo que ir haciendo cosas por aquí, pues yo qué sé. Pero vamos a ir como ocho misiones en este mapa. Diferentes. Vale. A pasar los arenectos. Ya estaría. Es un poco desproporcionado el número de arenijos que hay en este área, ¿no? Pues solo cosa mía. Aquí está. Ah, ¿quién ser? Yo luchar. Yo sacar ojos arenosos. Siempre es el mismo, ¿eh? Esta es la suegra. Yo. ¿Quién ser vos? No parecer de cerebrado arenoso. Estos bichos están molestando a tan gentil dama y tirarme en la arena. Vos vengarme. O yo enseñaros a obedecer. Preguntarle a Yulop. El saber que yo no estaré para bromas. Tener que buscar forma de volver con mamá Yulop. Derrota 50 areniscos. Hijos de... Si esta misión me la dan antes, me hago 20 de golpe. Vale. Es un poco... Un poco chusta eso. No es por nada. Vamos a ello. Porro sigamos. Por aquí tenía que haber más, ¿no? Areniscos esos. Y aquí había un enmascarado. Normalmente suele haber un enmascarado. Ahí está. La niña, como los vuelo, ¿eh? Ya está bien. Caja de suministros. 4 de 25. Esta va a ser como la otra. Va a ser una misión larguita. Quizá más de lo que me gustaría, pero bueno. La completaremos en varios episodios. No hay problema. Vale. Otra gema. Muy correcta. Me parece perfecto. Vamos a este. Y fuera. Cajas de suministros. Vamos. Voy a tener que matar así. Se me están juntando demasiados. Yo pensaba que iba a haber menos... Menos gente. Bueno, ha sido fácil. Ha sido fácil. Yo estaba pensando, digo. Se me van a juntar demasiados. Pero no. No está mal. ¿Veis? Otra gema. Diamante en bruto. Bueno. Ah. Con esto ya tengo... No. Era un diamante. Mierda. Me he confundido. ¿Dónde está, tío? Era diamante, ¿no? Estos son... Ah, no. Estos son onices. Es verdad. Ese era de los... De los... Platas. A ver. Me he confundido yo de... Vale, dale. Madre mía. Tres que se come de golpe, ¿sabes? Cuando tengo todo el mana. Casi nada. A ver los enmascarados estos. A ver si me van soltando lo que me tienen que soltar. Estoy puesto en medio del arquero. No es quizá el mejor sitio. Pero bueno. Así ya aprovechaba también y recargaba las habilidades. Ay. Escamas. También hemos conseguido otras pocas. Otras escamas de invasores. Esas. Pero bueno. Me gustaría ver qué es lo que hay en... En lo del... El esqueleto ese. Bueno. Del esqueleto. Lo del búho. Estaba viendo el esqueleto, tío. Se me ha ido la... Se me ha ido la castaña. Me gustaría ver qué es lo que hay ahí. Porque no sé si eso se abrirá o algo. No sé. Pero estaría guapo, tío. Se abriera. ¿Os imagináis? Ócima curativa. ¡Oh! Por dos, además. Me voy recuperando. Me voy recuperando, amigos. Vale. Y esto es lo que me dijiste. Es que esto es guardián de quinza. No es quinza. ¿Vale? Que me equivoqué yo al leerlo. Y pensaba que era el... Pensaba que era quinza. Y por eso dije. ¿Qué puto sentido tiene que me manden a matar a alguien? A quien todavía no puedo matar. Si no tengo la misión. Y es muy cierto. Me mandan a matar al guardián. De todas formas, esa del guardián de quinza me salía ya... Antes de que pudiera ir a matarlo. O sea que, aún así... Es un poco incorrecto. Pero bueno. Por lo menos el juego pensaría... Puedes completar esas misiones. Porque las puedes completar rápido. O algo por el estilo. No lo sé. O a lo mejor porque ya estaba dentro de... De la misión. Aunque no la tuviera completada o algo. No lo sé. Bueno, creo que me he pelado todo el mapa. A todo esto. Así que voy a ir a la city. Llevamos 17 minutos. Vamos bien. Mostillón. No me apetece jugar contigo. Baguete. A ver. Vamos para arriba. Vamos a entregar esto. ¿Habéis conseguido suficiente carne para servir de cebo para la reina? Bien. No deberíais tardar mucho en detectar un festín asín. Eh, asín. Creo que ya hemos separado bastante. Y a ver si la reina migratoria ha caído en nuestra trampa. Pero tened cuidado. Puede que haya otros escorpiones protegiendo a su amada líder. Vale. O sea que ahora tenemos que ir a mirar a ver si ha caído en la trampa, ¿no? Aunque él joda. Buen nombre. Esas son las cajas de suministro. Hostia, al final tengo el inventario petadísimo todas las veces. Con 18.000 mierdas habidas y por haber. Yo quería mirar. Porque me han dado lo del diamante. Me imagino que habrá sido... No, era diamante en bruto, ¿no? O sea que habrá caído ahí. Directamente tendría uno nada más. Y por alguna extraña razón yo recuerdo que tenía dos. No lo sé. El caso es que ya lo tengo. Es que en... No te creas tú que dependiendo de la iluminación... No lo distingo bien los diamantes de los onices. Y eso es que uno es blanco y el otro es negro. Pero como tiene ese tono plateado... No sé. Hay veces que lo confundo visualmente. Por increíble que parezca. Pero soy capaz. Más cajas de suministros. Bueno, en general no es una misión tampoco... Te dan... Te dan bastantes. Ahí va. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Ya estaría. Sigamos. Vale. ¿A qué hay de estos? Esto es bien. Venga. Perfecto. Ahí me habrán dado escamas y... Y máscara. Perfecto. Ahí está. 8 y 15. Lo mismo nos conseguimos quitar todo en... En esta... En esta vuelta. En un solo vídeo. Fuera. Otro poquito de sandermantes. No quita mucho mi... Mi piro explosión. De todas formas, eh. Quito casi más con... Con mi ataque normal que con la... Con la piro. Venga, sal. ¿No sale? ¿Hay una probabilidad o algo de que salga? No sale siempre. ¿Eh? Venga. Dos más. Me faltan 4 y 6. No es tanto. Y de los areniscos... Está ya también, prácticamente. En cuanto vaya la parte de arriba... Me quedan 10. No queda nada ya. Más cajas de suministro. De estas sí que me quedan más. Estas son todavía 16. Lo que falta. Madre mía. Ahí hay objetos, eh. No se importa dejar de darme golpes. Gracias. Vale. Ya estaría. ¿Veis con el... Con la pirobola que debería ser como un ataque súper... Súper recio? A ver. Cuando cae crítico, pues siempre se quita mal, ¿no? Pero... Pero que tampoco es una barbaridad. No sé si me explico. Vale. 4 y 2 nos faltan. Y me han dado una máscara. ¡Oh! Equipamiento me mejora. ¿Really? Vale. Me mejora la armadura. Pero el resto de valores... No. Así que no me interesa. No me interesa. Vamos para arriba. A ver qué más conseguimos por aquí. Escama. Me quedan 3. Por fuera. Vale. Dos areniscos quedan. Vamos a completar un montranzo de cosas en este... En este vídeo. Escorpión migratorio furioso. ¿Eres tú? ¿Eres tú la reina? Vale. Vale. Hay que examinar las trampas, ¿no? Aquí abajo había otra trampa, creo recordar. Míralo. Ahí está. Uy, pensaba que había visto a alguien más. Vale. Completando. Perfecto. Es como que te dan... Al mismo tiempo misiones que están muy relacionadas entre sí. Porque a fin de cuentas lo de los yulop estos... Está muy relacionado con lo otro. Bueno, no he leído lo que ha dicho, pero tampoco me parecía. Hombre, la reina migratoria. Migratoria. Aquí sí que le podemos dar un poquito de estopa. A este sí que le afecta lo del tema del... Podríamos haber metido la aniquilación, la verdad. Que no me he metido. No sé por qué. Bueno, sí, porque se me va la puta castaña. Pero vamos. Que podría haber metido la aniquilación hubiera sido todo esto bastante más bonito. De ver. Pero vamos. No pasa nada tampoco. A ver, está todo lleno de cosas por el suelo. Eso siempre gusta. Caja, caja. Escama. Escama. 14 de 15 y 9 de 10. Amigo. 15 de 15. Una completada. Vale, ahora nos faltaría... Nos faltarían cajas de suministros, evidentemente. Y nos falta todavía una máscara. Otra gema. Van 4, creo, en este vídeo. O sea, ese ritmo te hace bien de gemas, eh. Vamos a pasar al enloquecido este. Puto Yoko. Ahí. Ay, mía. Es que fijaos esto. Esto es lo que he matado antes. Esto te lo haces. Nada más coger a la tiparraca esta y te completas la misión en 0,1. O sea, no me jodas. Te lo haces en... En ya. Lo que pasa es que, claro, como normalmente limpiamos antes de hablarlo de las misiones... Vale, ya estaría. A ver, aquí arriba había otro... Este. Este es el que quiero ya. Ahí está. Esto está fuera. Esto es por aquí. Así que ya sabéis, cuando veáis una singularidad y veáis que se le está tirando debajo de sí... Tener cuidado que probablemente os vaya a caer una aniquilación y otra de seguido, prácticamente. Después de dos o tres autos os va a caer otra. Porque con los autos al final está recuperando maná para poder lanzarla inmediata. O sea que... Ojete con eso. A morir, a morir, a morir. Vale, estoy consiguiendo las cajas de suministro, pero... Pero necesito de los enmascarados. Necesito de los enmascarados porque necesito... Necesito una máscara más. Los bordes exteriores los he hecho ya. Así que, si no cae ahora por aquí... Uno más de los otros... Me va a tocar volver a entrar en el mapa, lo cual me toca bastante lo que viene siendo el cimbre al lado. Vale, ahí no. Es un... ¡Ah! Por fin aquí, uno. Venga, a ver. Quíramelo, por favor. Vale. Esta vez me ha gustado más como lo he hecho. Está bastante mal logrado. Bueno, aunque me dé con eso, me da un poco igual. Caja de suministros, caja de suministros... Máscara... Ya estaría. Que sí, que sí, que te estás haciendo daño. No te preocupes. Si eres un tío fuerte. Vale, me quedan todavía seis, creo que son. Pero todavía... O sea, seis cajas de suministros, creo que eran. Creo que llevaba 19. Pero vamos a ver lo del bubaco este. A ver si nos manda ya a hacer algo. Interesting. Solo un acertijo separa de vuestra meta. El enemigo más duro de todos llegará cuando ya no esté ninguno de los demás. Astilla, astilla, piedra, piedra. Para el centro queda lo que el ignoto revela. Vale, hay que mandar todo lo que hay en el mapa, entonces. Derrata a todos los enemigos. Es correcto. Para que salga el élite o lo que mierda sea del final que tiene que aparecer aquí. Así que vamos a ver qué es lo que nos queda por matar en este mapa. Hacemos una vuelta. Por aquí ha habido cosas. Vale. Si me dijeran cuántos enemigos faltan, estaría bastante mejor. Pero no parece que me lo vayan a decir, ¿verdad? Vale. 16. Hostia, pues querían matar los que yo pensaba. Por aquí hemos venido antes. Se dan 13. Siguen bajando. Bajan sin tocar nada. Me parece bien. Esto de por aquí evidentemente lo he limpiado. Aquí hay. Este de ahí. Anda. Anda. Y ya estaría. De estos. Me falta todavía otros poquitos para poder completar. Madre de Dios. Y un códice. No puede haber un vídeo en el que no me caiga un códice. Es una especie de regla. Activa Big Point. Algún código. Un script de estos secretos. Vale. Ya quedan cuatro, supuestamente. Coño. Pensaba que la sombra esa era. Era algo. Pero no era nada. Joder. Pues vamos a tener que buscar a los que quedan. A ver. White Angel. Me acaba de escribir. Hola. He escrito unos poquitos mientras que estoy grabando el vídeo. Pero bueno. Luego después os contestaré. Tranquilamente. Ya sabéis cómo va esto. Papá está trabajando. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño están? Los tres que faltan. Soy Rashvan. Ok. A ver. Antes he ido por el otro lado. Pues vamos ahora por aquí. Por si acaso. Esto ya es la entrada. Aquí en la entrada no hay nada, evidentemente. Esto es la parte de lo del puente. Que lo hemos hecho ya. Tendrá que estar por el centro del mapa. Entiendo. No aparece tampoco, ¿verdad? Hostia. Los tres yuló, macho. Digo. Aquí están los tres. Los tres yuló. Qué bien, ganzúas. Qué bien, ganzúas. Pues tres faltan, pero no tengo ni puta idea de dónde están. A ver. Este vendría a ser uno. Dos y tres. Vale, ya está. Perfecto. Un enemigo va a aparecer. Dime que sí, por favor. Creo que ha dicho que faltan todavía dos. No me jodas, amigo. Este mapa es que es grande, además. Me habéis dicho que para el tema este de lo de las llaves, para lo de los bosses y tal, que lo hagan el mapa de zorrilla. Que es más pequeñito. ¡Hombre! Aquí hay una bella señora. ¿Esto contará como uno? Todos los enemigos. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a por el boss. Hugo Boss. Madre mía. Me he equivocado. De cabo a rabo. De todas las teclas que he pulsado. No me ha quedado a mil. Va a pillar cacho, ¿sabes? Lo voy a hacer por aquí. Ya estaría. Y otra más. ¿Veis? Esto aparece aquí como diamante. Pero es que yo lo veo súper oscuro, tío. Parece un onice. Me han dado fulgurita. Mmm, qué bien. Fulgurita. Mmm, qué bien. Fulgurita. Ahora me imagino que habrá que poner... Eso aquí abajo. Entiendo. Vamos para allá. A ver si se prea algo. Sería una forma épica de terminar el episodio. Abriendo la cueva de Alibaba. Abriendo la cueva de Alibaba. Fulgurita tempestuosa. Fulgurita acuosa. Fulgurita ardiente. Y por último... ¿Qué? Ah, las tendré que unir todas. Me imagino, ¿verdad? No me digas más. Interesa. ¿Dónde están las... Las fulguritas esas? Aquí están todas las fulguritas. Vale, esto hay que unirlo. Hay que unirlo todo. Y volver. Vale, pues llevo 33 minutos. Lo voy a dejar aquí. Y ya sabemos que por el siguiente capítulo nos toca... Nos toca ir para allá. Pero sí que me lo voy a quitar del inventario porque no me apetece llevar mierda. A ver, ¿dónde está? Joder, el banco de trabajo está bajo el todo, tío. Qué asco. Vamos para allá. Y a lo tonto, tonto... Me faltan 3 parras para subir el level. No sé si... No sé si sois cocientes. Venga, vamos a echar aquí... Fulguritas estas. Venga, combínalo, pues. Ya tenemos una fulgurita de carga primordial. Ok. Pues ya la tenemos aquí. Ya tenemos el inventario un poquito más limpio. Así que ni tan mal. Y de todo esto, bueno, pues eso. Todavía queda mucho por hacer. ¡Uh! Tengo una cianita pura aquí. Y sin equipar. Es lo mejor de todo. La debería de ir equipando. Este es el que me faltaba, que como era gris no lo veía. Vale, pues lo dejo por aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a ver si vamos completando cositas. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!